Cámaras de videovigilancia captaron a delincuentes cuando pretendían hacer de las suyas, aprovechando la distracción de sus víctimas, incluso cuando estaban ebrios. En estas imágenes se puede observar a un sujeto en la avenida Ferrocarril, que trata de arrebatar el celular de un pasajero que iba en una combi, pero no logra su cometido. No contento con eso, sigue buscando víctimas, incluso se le puede ver junto a una familia quienes serían sus cómplices. Otro caso similar se registró en los girones Huánuco y Moquegua, donde se ve a dos sujetos que intentan quitarle las pertenencias a un pasajero que iba en una combi. Al no lograrlo, siguen deambulando y tratan de robar en una tienda de bordados, de donde son sacados por la vendedora del establecimiento. Mientras que en inmediaciones del cementerio general de Huancayo, dos sujetos fueron captados cuando robaban las zapatillas a una pareja que se encontraba en estado de ebriedad y dormía en plena vía pública. Los serenos llegaron al lugar y capturaron a los malhechores. Los agraviados no quisieron presentar ninguna denuncia.